Hola, 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 pipiolas, ¿cómo están queridos pipirulis? Bueno, hoy nos encontramos nuevamente con el mundial pipirulesco. Vamos a abrir una caja para ir variando un poquito más y hoy toca el grupo C. El grupo C que está compuesto por Francia, Australia, Perú y Dinamarca. Yo de estos cuatro que están aquí, elijo a Francia, porque bueno, no es que me caiga bien ni nada, simplemente porque es Francia, y a Perú, porque sí, tengo ganas que gane Perú. Así es fácil. Así que vamos con Francia versus Perú. Vamos a abrir esta cajita que es nueva para variar un poco, como bien les dije, porque después tocan siempre muchas repes. cajita nueva abierta, tiene su pegatina, ahí está. Quitamos la pegatina, esta de seguridad, ven ahí, está de acá atrás, y vamos a despegar el guante antes que nada. Vamos a abrirla. Ahí está. Y se quedó pegada el guante, ¿en serio? ¡Ay, pipirulis! Por favor. Bueno, esto es muy simple, lo estoy tratando de quitar, ahí está. Esto es muy simple. Como siempre hacemos, vamos a elegir tres para uno y tres para otros. En este caso puntual, como bien les estoy diciendo, es grupo C. Francia versus Perú. Los dos que he elegido de los cuatro. Mundial pipirulesco. Tres para Francia. Un día antes estaba empezando por delante. Vamos a ir por la parte de atrás. Que muchos pipirulis dicen, ah, la parte de atrás con las mejores cartas, no sé qué. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Una, dos y tres. Tres para Francia. Y ahora tres para Perú. ¿Por qué dije Perú en Francia? Perú. Ahí está. Tres y tres. Bueno, pipirulis, muy fácil, como ya deben de recordar, la temática, es de estas cartas que están aquí, las que tengan mejores cromos, mejores trading cards, será el ganador y el que quedará para la siguiente fase de este Mundial Pipirulesco, que sería octavos de final. Vamos a ir por octavos de final. Hasta ahora, clasificados en el Mundial Pipirulesco, tenemos a Uruguay, del grupo A, a España, del grupo B, y vamos a ver qué pasa aquí. Vamos ya mismo, a la una, a las dos y a las tres. Comenzamos abriendo los sobrecitos. El primero que vamos a abrir es de Francia. Estos son los de Perú. El primero que vamos a abrir es de Francia. Vamos a hacerle ahí. Y el corte con el cúter. Ustedes cuidado con el cúter. Yo lo uso por el tema de los guantes. A ver, que no se vean demasiado las cartas que hay. Tracatá, tacatá. Me parece que... Uy, no veo nada brillante por ahí, eh. Bueno, primera carta que nos toca es José Jiménez de Uruguay. Segunda carta que nos toca es Arevalos Ríos de Uruguay. Cartas básicas. Tercera carta que nos toca de Costa Rica. Keylor Navas, muy conocido aquí en España, del Real Madrid. Pero estamos hablando de Mundial Costa Rica. Y ahora nos toca a un japonés que se llama Makoto Hazebe. Makoto Hazebe. Ahí está. De Japón. Luego tenemos a Paulinho de Brasil. Y por último, otra básica. Tocaron seis básicas. Vaya escándalo. Una, dos, tres, cuatro. Las seis básicas. Este muchacho que está acá, que se llama... Grappenswitz. Grappens... Grappens... Grappenswitz. Por favor. Pepe. Vamos a llamarlo Pepe. Juan. Bueno, ese. Andreas Grappenswitz. Ahora vamos con una de Perú. Ole. Vamos con Perú. A ver qué pasa con Perú. Sí, Perú. Acierta un poquito más. Porque la verdad que las que tocaron ahí son una menesunda. Vale. Fuera. Papelitos. ¿Cómo estamos hoy? Con los papelitos. Vamos a ver si puedo acomodar sin que se vea demasiado. Bueno, ahí ya vemos una brillante. Vamos a poner esta acá, esta acá. Ya se vio todo. Pero no pasa nada. Bueno. Perú, Francia. Vamos. Primera para Perú. Tenemos a Johan... Hay que tomar aire para respirar bien y poder decir bien. Los nombres de esta gente, aunque no lo voy a decir en la vida bien. Nunca lo voy a decir bien. Johan Gudmundsson. Gudmundsson. De Islandia. Luego tenemos a Renato Augusto de Brasil. Luego tenemos por Portugal. No, que los colores son parecidos. Pero es de Marruecos. Arrachite. Alioli. ¿Sí? Alioli. 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 Ahí tenemos. Luego tenemos a Luis Muriel de Colombia. Y continuamos con un alemán de Germany. Jeremy Boatín. Y por último, una brillante. Que ya esto le da puntos a favor a Perú. Tenemos a fans favoritos. Al señor Mohamed Al Salawi. Vamos por ahí. Ahora vamos con una para los franceses. ¿A ver los franceses qué les toca? A los franceses le toca, le toca, le toca. Vamos a ver. Tenemos esta así. Uy, su que. Bueno, aquí tenemos un argentino. Ramiro Funes Mori. Ex jugador de River Plate. Aquí la tenemos. Por Argentina. En carta básica. Luego tenemos a Dimitri Dgonbarov. De Rusia. Luego de Arabia Saudí. Osama Hansawi. Hansawi. Luego tenemos a un fans favoritos. Que lo dejamos para el final. Y ahora tenemos a un islandés. Darnason. Bergmanazana. Casemiro de Brasil. Y ahora sí. La que da puntos. En este caso para Francia. Un fans favorito. El señor John Obi Mikkel. De Nigeria. John Obi Mikkel. De Nigeria. Vale. Ahora vamos con otro de Perú. Que abrimos solamente un sobre. Ahora vamos por el segundo para Perú. Ahí va. Segundo para Perú. Tenemos a... Tenemos a... No hay nada bueno. Me parece que otro... Que no tenga nada bueno. Tenemos a... Ragnar Sigurdsson. De Islandia. Después tenemos a un alemán. Lars Stindl. 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 Alemán. Otro alemán. Jonas Héctor. Este alemán de acá a la vuelta. De Sevilla. Vieron cuando uno llega a Sevilla. Bueno. Gira. Si viene del norte. Gira hacia la derecha. ¿No? Y se va para el lado de lo que sería Huelva. ¿No? Dirección Huelva. ¿No? Todo el poblado de Huelva. Muy bonito y todo eso. Bueno. De por ahí es Héctor. ¿Sí? Aquí tenemos. De Alemania. Después tenemos a... Jan Sommer. De Switzerland. Después a... Álvaro González. De Uruguay. Otra básica. No tocó ninguna brillante esta vez. Y de México a... Irwin. Irwin. Lozano. Irwin Lozano de México. Seis básicas. Así que esto está muy, 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 muy emparejado. Muy emparejado. ¿Por qué? Porque tocaron en la primera parte básicas. Todas básicas para Francia. Todas básicas para... Para Perú. En esta segunda parte. Y bueno. Vamos a ver qué pasa. A ver. Ahí hay una brillante. La vamos a poner al final. Para que tenga un poquito más de gracia. Y lo dejamos ahí. 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 Nada. Bueno. Vamos. Primer carta. Y último sobre. Para Francia. Acá se define todo. Entre este y este. Uruguay. Edilson Cavani. Luego tenemos a... Arabia Saudí. Taizir Al-Shazin. Luego tenemos a... Nicolai Gorgensen. De Denmark. Luego tenemos a... Andrés Guardado de México. Diego Reyes de México. Y una fans favorita de... Igor Ikifed. Rusia. Eso es lo que hay de este lado. Vamos a ver qué pasa. Con que toque un... 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 Un star de esos. Rising star. O... 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 No sé. Es que qué tiene que tocar. ¿Puede tocar dos sobres feísimos? Bueno. Veremos, veremos. Ufú. Ya se vio, eh. Ya se vio ahí lo que había, eh. O... O... Ahí vi el... El nombre de... De alguien conocidísimo. Conocidísimo. Que estuvo en España. Estuvo en River también. En River. Muy querido en River. Bueno. Vamos. Ahí está. Primero. Yuto Nagatomo. De Japón. Luego. Koke. De España. Ole. Luego. Shusashku Nishikawa. Nishikawa. De Japón. Luego tenemos a Marcelo Brozovic. De Croacia. Y casi llegando al final. Antes de la última carta. Nos encontramos con el... Francis Ngolo Kanté. Ngolo Kanté. Yo no canté. Cantó él. Y tenemos esto. Taka, taka. Taka, taka. Falcao. Ole. Pedazo de cartita. Una Game Changer. Changer. O como le quieran decir. De Radamel Falcao. Por Colombia. Carta hermosísima. Observen el detalle. El detalle que tiene esta carta. ¿Ven? Guapísima. Guapísima carta. De Radamel Falcao. Su puntuación. 75, 90, 94. 24, 239, ¿no? O 59, que yo no leo nada. 259. Ahí. 259. Pedazo de delantero. Excelente delantero. Yo, sinceramente, lo extraño un River. Aguante Radamel. Así que, por Colombia, este pedazo de cartas. Ahora las ordenamos y decidimos cuál fue la mejor. Y luego las ponemos en el álbum a ver cómo va. Si tenemos rep o no tenemos rep. Ya nos vemos, pipis. Pipirulis. Aquí tenemos las cartas que han salido en total. Les explico brevemente. Las cartas que fueron favorables a Francia. La selección francesa son estas de aquí. Ven, todas estas básicas. Más todas estas básicas. Y estas básicas de aquí. Luego terminamos con estas dos fans favorites. Luego continuamos por Perú. Que son todas estas de aquí. Por Perú tenemos todas estas de aquí. Todas estas de aquí. En básicas. Más estas de aquí. Fans favorites. Y esta que destroza, destroza. Pero destroza totalmente a Francia. Así que, desde mi punto de vista. Opinión pipirulesca. Ganador absoluto. Sin lugar a dudas. ¡Perú! Pues toma. Claro. Es que con esta carta está claro de que gana Perú. ¿Alguien tiene alguna duda? De que con esta carta no gane Perú. ¿A que no? Quien diga lo contrario. Y bueno, que deje su opinión. Para nosotros, los pipirulis. O para mí, por lo menos, el pipiruli. Perú es el ganador que pasaría a octavos de final del Mundial Pipiruli. Es con Rusia 2018. Y ahora estas cartas las ordeno. Y las ponemos en el álbum. ¡Vamos pipis! Aquí estamos pipirulis ya para rellenar el álbum. Con la mano izquierda sin guante. Y con la derecha sí con guante. ¿Por qué sin guante? Porque de esa forma voy a poder abrir un poquitito mejor. Los espacios que hay entre los plastiquitos. Para poder colocar las cartas. Así que vamos con la primera carta. Abrimos el álbum. Recuerdan de que lo habíamos dejado en dos aperturas hasta el momento. En la que ganó primero Uruguay. Luego España. Y hoy Perú. Así que vamos a colocar la número 4 correspondiente a la República Argentina. Que sería 1, 2, 3, 4. Esta de aquí. Hacemos así. Ponemos la número 4. Luego tenemos por Brasil. Tres cartitas. Estas tres. La número 44. Así que nos vamos a las páginas de Brasil. La número 44. Bélgica. 42, 43. 44. Ahí va. En Brasil vamos bastante bien. Luego la 47. Paulinho. 48. 42, 43, 44, 45. 46. ¿Por qué puse esta acá yo? 48. Eso porque no veía nada el otro día. Estaba mal puesta. 46, 47. Aquí Paulinho. Y 48 Coutinho. Es que son parecidos todos los nombres y los números clave. Acá yo vi un... Nada. Que me confundí. Y ahora la número 49. Esta de aquí que va por la parte de atrás. Perfecto. Va bastante bien con Brasil, ¿eh? Va bastante bien. La parte de Brasil era bastante, bastante bien. Luego tenemos para Costa Rica al señor Keylor Navas. Que es la número 64. Aquí no hacemos nada. Aquí sí. Tenemos 4 de Costa Rica. Ahora tenemos 5. Son 9 en total los de Costa Rica. Ahora vamos con la número 62 correspondiente a Colombia. ¿Eh? ¿La pasé? Ah, no. La ubiqué mal antes cuando la sacó. 60, 61 y 62. Colombia. Ahí está. Ubicada. 2 de Colombia. Son 9 también las que van para Colombia. Croacia. La número 77. 79, 78, 77 Croacia. ¡Ey! ¿Dónde va? ¿De qué lado va? No quiere guardarse. Ahí está. Estas. Tenemos 2 de Croacia. Son 9 en total. Luego tenemos de Denmark. ¿Sí? Denmark. Tenemos la número 88. que sería la ubicación 80, que sería la ubicación 80, 90, aquí. 88. Ahora vamos con España, que nos tocó solo una, lamentablemente. 129. Son 18 las que van para España. Vamos un poquito lerdo acá con España. 129. Tenemos la 130 y esta sería la 129. 127, 28 y 29. Correcto. Tenemos estas de España y poco, ¿eh? Tres solas de España. Son 19 las cartas españolas. Luego tenemos a los Franchutes. La 143. Esta va en la parte, esta de aquí, superior. Vale. Luego tenemos a los Alemanis. 1, 2, 3 de Alemania. Primero va a Guaten, la 155. A ver, 153. 154. 50... ¿Qué pasa acá? 54 y 55. Muy bien. La 155. Luego la 160. Que sería 160. Luego la 169. 68. 69. Bueno, con Alemania estamos más o menos bien. No muy felices, pero estamos más o menos bien. Después tenemos 3 de Islandia. 3 de Islandia. La número 183. Vamos a buscar Islandia. 183, 87. Aquí tenemos la 181, 82 y 83. Esta que está aquí sería la 183. Islandia son 9 cartas. 186. 87. Así que 86. Y la 88. 87, 88. Bien, ninguna RP. 9 de Islandia. Ahora tenemos Japón. 1, 2, 3 de Japón. La número 190. Que es el portero. La primera. Que va ahí. La 194, que la tenemos repetida. Ven, repetida. Así que fuera, porque está repetida. La 196, 95, 96. Los japoneses encima son nada más que 9. Tocan repe. Hay que ver, qué suerte. Y luego tenemos, de Arabia Saudí, 2. Vale. Vamos con 2 de Arabia Saudí. La número 209. Que sería la segunda ubicación. Empieza en 208. Son 9 en total. 214 que iría aquí. Luego tenemos a Marruecos. Una de Marruecos. Que es la 225. 23, 24. 25. Ahí. Luego tenemos a 1, 2, 3 de México. Bien México. Bien México. Tenemos 227. Ay, no. Repetida, ¿por qué? Acá tenemos una repetida de México. ¿La ven ahí? Repetida de México. Yo estaba contento que digo, bueno, son 9. La vamos a poder completar, México. Saludo a todo México, querido. Y después tenemos a Guardado, que es el 230. Aquí tenemos el 27, 28, 29, 30. Después la 32, 31 y 32. Ole, bueno, tenemos 4 de México y una repetida. Qué lástima. Después tenemos a la 284, que corresponde a Rusia. Que Rusia son 18. Vaya pesado los rusos esto. La número 284. 81, 82, 83, 84. Colocada. Estas son todas las de los rusos. Ay, no está tan mal los rusos. Y después tenemos la 316 de... 316, 11, 12, 13, 14, 15. Aquí tiene que estar la 16. Exactamente. La 316. La ponemos ahí. Correcto. Luego tenemos a los... ¿Vale? 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 La 326. Me río yo solo para no llorar. 325, 326. Ahí está. Dos de estos amargado. Y después, una, dos, tres... Cuatro, cuatro de Uruguay. Cuatro cartas de Uruguay. Cuidadito, ¿eh? Que se dice pronto. La 347. 44, no. Ah, 47. Tenemos que saltar acá. 44, 45, 46, 47. Bien. Después la 53. Pasamos del otro lado. 54, bien. No está repetida. Bien. Y luego la 55. 55, bien. Y 58. Perfecto. 55, 56, 57, 58. Bien. Bien, bien Uruguay, ¿eh? Miren. Bien Uruguay. Y después tenemos a... Estas 3. Fans favoritas. Las 3. Que son el número 382. Vamos a ver si va en esta página. En esta, no. 378. La última de acá. 382. Acá tenemos la 384, 83, 82. La 382. La 386. Que sería esta de aquí. Y la 392. Repetida. Repetida. Justo. Repetida. Ahí está. Y después tenemos el pedazo de carta. Pedazo de carta. ¿A que sí? Esta es una carta señorial. Que es la de... El señor... Falcao. Que le dio la victoria contundente a Perú. Para que pase a octavos de final. Así que vamos con el número... 448. 448. 448. 448. 448. 448. 448. 45, 46, 47, 48. Encontramos el lugar. Este de aquí. 448. Perfecto. Radamel Falcao. Game changer. Así que hasta aquí. Hasta aquí. Llegamos con el unboxing y colocación de cartas de hoy. Recuerda. Grupo A. Clasificado hasta ahora. Uruguay. Grupo B. Clasificado hasta ahora. España. Grupo C. Clasificado. Hoy. Perú. Perú. 36 años después. Perú. Vuelve. A un mundial. Y viene. Para dar guerra. Aguante. Perú. Aguante. Perú. Vamos. Hasta otro día. Vivirulis. Chau chau. Chau.